y pueden combinar los ejercicios para disfuncionar y medicamentos que tratan impotencia en el corto plazo. Pasamos a la siguiente, cambio de estilo de vida, la obesidad, el tabaquismo, la falta de ejercicio, el sedentarismo, pueden resultar que los vasos sanguíneos como lo vean muchos se estrechen, por lo cual una de las causas más comunes es que el pene no se puede permanecer erecto por mucho tiempo. La pérdida de peso, dejar de fumar y por lo tanto, estar en forma puede ayudar a resolver el problema. Tiene mucho que ver también la cooperación de la pared. Los hombres que consumimos alcohol o usan drogas legales o tan rápidamente que renunciar a estos beneficios ayuda a sus problemas de erección. Lo que les había comentado, ¿qué es esto? Es realmente conocido como pichancha, para los que no la conocían. Esta se mete en un tubo y se mete al aljíber. Se carga el tubo, se prende la bomba y la presión del agua hace que esta valvulita abra entre el flujo de sangre, aumenta la presión en los cuerpos cavernosos. Se van hinchando, porque los cuerpos cavernosos son una serie de globos, por decir así, unos globos que se van llenando de sangre y van aumentando la presión y eso hace que se va erectando. ¡A la rocha! Al momento en que está completamente se siente en check y se mantiene la bomba y la sangre en los cuerpos cavernosos. Si hay algún problema, como por ejemplo, diabetes, colesterol, la presión alta, el sello de esto no lo entran por completo. Entonces, ¿qué pasa? Se llena, pero sigue regresándose la sangre y eso hace que se vaya perdiendo fuerza y llenos los cuerpos cavernosos. Este es el problema de la disfunción eréctil. ¿Qué es lo que hizo Chanok? Con la famosa bombita. Es lo que hacía, succionaba de una manera artificial para que se llena el pene de sangre y luego con una vida aquí. Puede ser muy peligroso, porque ahí viene un fenómeno, yo siempre he dicho que Dios es un diablo. Mientras permanece la sangre aquí, en los cuerpos cavernosos, puede durar, por ejemplo, una hora y no se coagula la sangre. Pero si una sangre dura, retenida, si nos ponemos una liga aquí, a los cinco minutos ya nos están atiendo. Lo que pasa es que hay un fenómeno que hace que la sangre del pene no se coagule. La cirugía. Esta suele ser la última opción para los hombres. Los implantes pueden ser insertados en el pene, lo que permite que se roble hacia arriba y hacia abajo para tener relaciones o para orinar. Sería una cosa muy artificial, estar bombeando aquí para tener relaciones o a mí le hace una llave para poder orinar. Los implantes invables toman un relaciones en alto de líquido. Es lo que les comento del problema que puede suceder. Es que si nosotros lo llenamos de una manera artificial, esa sangre se va a formular. Y vamos a tener un polerón muy grave. Llegamos a lo último, al boom, ¿no? Las pastillas para tener una erección. Las pastillas que nos ofrecen son un tema bastante polémico. Pastillas y la bióloga. Es un tema bastante polémico. Unos están a favor y otros en contra. Y vienen a los muy numerosos efectos secundarios que suelen haber. Vamos a darles a conocer las tres pastillas. Para combatir la distinción en X, produzo una expectativa descripción para que tengamos una idea más clara y precisa de lo que se trata. Y saquemos conclusiones si se puede o no hablar. Esa es la más conocida. El Elitra. O parte del latín. El Cialis, la latín. Y el famosísimo Viagra. Es parte del diáquil. Bien, el Elitra. Esta pastilla es la que es de color amarillo. Y esa va mucho más rápida para que el día de agua. Y el Cialis. En los menos diez minutos ya podemos ver cómo el Cialis va a ser. Ah, no se puede decir.